Esta canción va dedicada con mucho cariño y amor a toda la gente latina y también para la mujer que amo con mucho amor para la lorina y para toda esa gente cuatoriana que siempre me está viendo para esa juventud romántica Llegaste a mí en la hora de mi vida mi corazón deseando amarte está presto Me diste tu amor sinceramente A cambio de yo toda mi vida te adoraré A cambio de yo toda mi vida te adoraré Es tu cariño tan puro y noble como tu alma En mi tristeza solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo con tu amor Día tras día Día tras día con todo el alma nos amaremos Es tu cariño tan puro y noble como tu alma Es tu cariño tan puro y noble como tu alma Entre las flores Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día con tu amor Día tras día con todo el alma nos amaremos Día tras día con tu amor